Tiene una pánica grande y rayadita a la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo finón, lo mejor Los dueños de una piezita, la dan peso por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete de mosperón Los dejo ir por delante, luego fue y nos alcanzó Desvistando los relojes de la carrera Ya llueve aquí ya un rato, ¿eh? Voy a parar Hoy yo y su hermano ya les fueron a pagar Unas guanquitas de verde Y un sopro de hecho de hablar Por lo que quieran en el cielo a mi ¡Vamos! 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 Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Tenía chance Ahí lo metieron Clasificando Y